Muy buenas amigos y amigas de Planeta Sports, soy Jordi Gil, bienvenidos, bienvenidas a PlanetaDeporte.es, acaba de concluir la final de la Copa del Rey de las Esteladas, victoria final del Barça, como predijimos aquí en Planeta Sports desde hace mucho tiempo, aunque esta victoria no ha sido fácil, el Barça ha tenido que sufrir, se ha tenido que poner el mono de trabajo, pero ese mono de grasa, sucio, difícil, porque el Sevilla le ha tenido contra las cuerdas, especialmente prácticamente toda la segunda mitad en la que el Barça ha jugado con un hombre menos tras la expulsión del jefecito de Javier Mascherano. Bueno, pues el Sevilla tuvo su oportunidad en esa segunda parte en la que arrinconó al Barça, se hizo dueño y señor del partido, pero que no supo encontrar la manera de batir a Ter Stegen. Tuvo algunas ocasiones, tampoco, tampoco muchas, y no del todo claras, pero quizás la mayor crítica que se puede hacer al equipo de Unai Emery es la falta de clarividencia en la segunda parte cuando tenía al Barça anímicamente muy, muy, muy tocado. El Barça pues tuvo la fortuna de aguantar esos minutos, se defendió a cara de perro, gran trabajo defensivo de Piqué, enorme, enorme Busquets, Iniesta, también Neymar ayudando muchísimo a Jordi Alba en labores defensivas y de contención, y el Barça se encontró con una expulsión que cambió el partido. La de Vanega, ya en los instantes finales de los 90 minutos reglamentarios, Vanega tuvo que derribar a Neymar cuando éste se quedaba ya solo, solo ante Rico, no había otra opción, le derribó, expulsión también, obviamente, y en la prórroga el Sevilla pagó muy caro, muy caro el bajonazo moral que supuso la segunda parte al verse que podía, bueno, encontrar el gol que tanto ansiaba, no lo encontró, verse ya con paridad en el número de jugadores y además que hace cuatro días que habían disputado una final intensísima ante el Liverpool y obviamente las piernas pues estaban cansadas Al final hubo otra expulsión, la de Carrizo, cuando ya Neymar había metido el segundo gol para el Barça, una expulsión que tampoco tiene mucha importancia Bueno, la verdad es que de alguna manera se puede pensar que el Sevilla ha dejado una oportunidad ha dejado escapar una oportunidad muy buena para vencer, para doblegar a este Barça y Unai Emery sigue sin tener suerte ante el conjunto barcelonés pero, claro, es que este Barça es un muy bueno para, como prueba de ello, la asistencia en el primer gol de Leo Messi maravillosa perdón, que prácticamente deja solo a Alba que remata, bueno, donde no puede llegar Rico un gol de mucho mérito, tanto por la asistencia como por el remate final de Alba y en el segundo gol, ya prácticamente con el partido sentenciado también pero bueno, Messi se vuelve a inventar una asistencia en esta ocasión Neymar, que, bueno, sorprendentemente, o no tan sorprendentemente decide chutar él cuando lo lógico hubiera sido cederla a Rafinha que llegaba solo, solo, solo y asegura el gol pero Neymar, tras el partidazo que hizo, quiso él llevarse la gloria comprensible pero, 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 se arriesgó un poquito aunque ya el Sevilla sin fuerzas difícilmente podía llegar a empatar Unai Emery en esta ocasión ha tardado mucho, mucho, mucho en hacer los cambios su equipo en la prórroga desde el inicio necesitaba oxígeno y hasta la segunda parte de la prórroga no apareció Llorente y, bueno, pues, quizás ahí se puede estirar un poquito de las orejas al técnico dado que, si bien es cierto, puede confiar básicamente en los jugadores que tenía sobre el terreno de juego en ocasiones, no solo la confianza tiene que tenerse en cuenta también pues las condiciones físicas y en la segunda parte y en la prórroga especialmente el Sevilla necesitaba un revulsivo alguien que entrara y que ejercía de pulmón al menos que contagiara a sus compañeros de fuerza de ánimo, de moral, de creer esto no sucedió y yo esperaba que Emery sacara hiciera dos cambios en la prórroga directamente no pasó y yo entiendo que el equipo el equipo pagó muy cara la expulsión de Vanega se vino abajo, tanto física como anímicamente y ahí quizás Emery podría haber haber actuado de manera diferente El Barça a mí me ha gustado mucho un partido diferente pero que en todo momento ha sabido leer lo que tenía que hacer sí que es cierto que no es el Barça al que estamos acostumbrados hasta en la prórroga cuando han estado 10 a 10 y él se había muy cansado hemos visto a un Messi que ha aparecido a cuenta gotas pero que ha aparecido para dar los dos goles un Iniesta pues motor motor de juego ofensivo del Barça a un Neymar creciente un Neymar fabuloso un Neymar desequilibrante rapidísimo al 100% Subárez pues tuvo esa pequeña lesión muscular pequeña o grande todavía no se sabe a ciencia cierta veremos a ver cómo acaba esta lesión no estuvo acertado en el partido muchísima lucha pero no tuvo ocasiones para batir a guardameta sevillista a Rico y de alguna manera lo que hemos podido observar es a un Barça diferente a un pique sensacional a un Alves dejándose también la piel en cada acción a un Sergio Busquets al más estilo pulpo bueno un Barça diferente que se ha adaptado y al final ha cosechado su premio a un sufrimiento importante muy importante no queda mucho más que decir buena buena la labor en general del árbitro el himno bueno pues evidentemente está de moda entre el Barça no creo que tengamos que darle más importancia que cada uno haga lo que quiera y ya está y las aficiones espectaculares como no se podría como no se puede esperar otra cosa en una final de la Copa del Rey y nada más ya sabéis podéis comentar vuestros pareceres aquí en planetadeporte.es también en nuestros canales tanto de audio como de vídeo de radio en iVoox en Youtube os suscribís ya sabéis Planeta Deporte en Youtube Planeta Deporte Radio en iVoox y también podemos interactuar en estas dos plataformas así que nada más los dejamos aquí felicidades al Barça al campeón también felicidades al Sevilla por el gran partido que ha hecho y se acabó la temporada señores señoras gracias y hasta luego y hasta luego y hasta luego